Vamos a ver con un cliente más. ¿Qué le pareció el precio y la calidad? Muy buena, digamos. Aquí en Pollería Catalina. ¿Lo recomendaría? Lo recomiendo porque está muy bien todo. Un cliente más en Pollería Catalina. El mejor servicio aquí en Mazatlán, atendido por el gerente Guadalupe. Miren la calidad del pollo. Miren, está un cliente más viendo la calidad. Pollería Catalina. Miren.